Hoy por la mañana, muy tempranito, 6 de la mañana, el Inegi adelantó, adelantó lo que será el PIB definitivo para 2021, 5% anual. Pues sí, parece mucho, pero bueno, palidece frente a la caída del año anterior de 8, 5%. Sin embargo, la noticia es que se confirma un segundo trimestre consecutivo a la baja 0.1% negativo. El trimestre anterior decreció 0.4% y entonces estamos ante una recesión. Amigo, ahí están los números. ¿Qué es lo que nos ha salvado? La actividad primaria en la evolución del trimestre previo y en la comparación anual, por supuesto, que estamos hablando, minería, generación de electricidad, agricultura, agroindustria generalmente. Las actividades secundarias son las que están pelas, chiras pelas, o sea, industria y manufactura y las actividades terciarias, educación, entretenimiento, restaurantes. Tú lo adelantaste, amigo. Actividades terciarias cayeron en el trimestre previo, o sea, el último trimestre del año pasado, menos 0.7%, a pesar de que estacionalmente es el Buen Fin, es diciembre. Los aguinaldos. Los aguinaldos. Es un buen periodo estacional para el consumo. Era. Era. Bueno, era antes de este... Era, porque acuérdate que en este periodo, cuando se chingaron a las empresas tercerizadoras, se dieron de baja más de 350 mil puestos de trabajo. O sea, se murió el outsourcing, pero sigue el mismo ciclo económico de la contratación temporal. Y muchas empresas, con la falta de expectativas, dijeron, pues, aprovecho diciembre para que te vayas, mano. Diciembre me gustó para que te vayas, como dice Mauricio. Vamos a ver la siguiente gráfica en donde se ve el comportamiento del PIB por trimestre en los últimos años. Y ahí tenemos, o sea, como en 2018, poquito, pero crecimos en 2019. Antes de la pandemia nos fuimos para abajo, luego viene el COVID. A ver, a ver. Con los prianistas robaban más. Pues sí. Los prianistas eran conservadores. Los prianistas se llevaban todo a su casa. Era la mafia del poder. Pues no sé, yo era la mafia del no poder. Esta es la variación porcentual anual por trimestre. Bueno, y vemos efectivamente el segundo trimestre del 2020, exactamente con el desmadre de la estanflación, de la, perdón, de la pandemia, pues sí, se vino para abajo. Sin embargo, con todo, y el rebote que vemos al inicio del 2021, que empieza a recuperar terreno ligeramente y de pronto el segundo por la reapertura de las actividades. Así, como dices tú, amigo, el rebote del gato muerto, ¿no? Ajá, gato muerto. O sea, rebotó en el primer golpe, en el primer trimestre del año. Y ya después. Y después otra vez. Y va para abajo. Esto, volvemos a la discusión, amigo, ¿es una W o es una L? No, este, mira, debes que sea que iba a ser la palomita de Nike. Ah, tú dices el guajolote, no sé qué. Era el vuelo del chichicuilote. El chichicuilote. El vuelo del chichicuilote. O sea, bum, mamón, madres, pues. Y el problema es que no se protegió la planta productiva, no se protegió las fuentes de trabajo del sector privado. Se concentró el ingreso público en generar gasto de dádivas y en proyectos estratégicos que están solamente con impacto regional. Oye, amigo, hemos hablado de la dependencia mexicana, esto no es novedad, pero hemos hablado de lo que pasa con Estados Unidos, de que estamos dependiendo ahorita del sector que importa, manufacturas de México por parte de los Estados Unidos. Veamos este ejercicio interesante que hace hoy, temprano en Twitter, la economista Gaby Siller, que es muy buena, donde compara los últimos años del crecimiento de Estados Unidos con México. Fíjate, amigo, o sea, Estados Unidos también cayó en 2020, pero cayó cinco puntos menos que nosotros. Y luego eso se recuperó y se superó en 2021 por parte de Estados Unidos. Y el estimado... Nosotros estamos quedando cortos. Y el estimado en 2022 es de 3.5%. Y nosotros nada más uno y medio, ¿qué? A ver, y eso refleja que básicamente lo que era el motor, el tractor de la economía estadounidense para la economía mexicana no lo está haciendo. En 2021 la economía estadounidense se recuperó tanto a nivel global o a nivel general de PIB como a nivel per cápita en 2021. Nosotros tardaremos en recuperar niveles del PIB hasta 2024, o sea, hasta que termine el sexenio de López Obrador. Y per cápita. Pero el per cápita se recuperará, calcula Gaby Siller, hasta 2036. O sea, bajo esa dinámica que traemos, bajo la dinámica de la cuarta transformación, nos vamos a transformar todos en jodidos. Bueno, va a ser, lo hemos dicho aquí también desde hace no semanas, meses, que este será un sexenio perdido en materia económica. A ver, pero es que al gobierno no le interesa la clase media, no le interesan los empresarios, es más, odia mucho a los empresarios en general. Bueno, y dijo que no, que no todo el que tiene es malvado. Ah, sí, pero para defender al hijo, no mames, hermano. Bueno, no, no, déjame ser abogado del diablo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien que te achaires tantito. No, bueno, no me achairo, pero estoy diciendo lo que dijo el presidente. Sí, pero fue para defender a la esposa del hijo. Bueno, es que dijo, ahorita lo vamos a ver, pero palabras más, palabras menos, lo dijo igual que un amigo mío, que dije, no, pues yo me casé por amor y me salió rica. Qué suerte, qué suertudote, perro infeliz.